Muy buenos días amigos y amigas de Radio Marañón, bienvenidos a la nueva información que les tenemos desde el sector La Colina en el, en nuestra ciudad de Jaén, específicamente en el pasaje Las Ciruelas, hemos llegado hasta esta zona para mostrarles lo que ha sucedido aquí en esta humilde vivienda habitada por una humilde anciana y su hijo, quien en horas de la madrugada de hoy ha terminado colapsando parte de la estructura debido a las fuertes lluvias que, como ya conocemos, se registran en los últimos días a nivel de la provincia de Jaén y la región Cajamarca. Bueno, hemos llegado para mostrarles la difícil situación por la que atraviesa esta familia a raíz de estas fuertes lluvias. Vamos a avanzar para mostrarles cómo ha quedado parte de la infraestructura de esta vivienda de adobe en el sector La Colina. Bueno, vamos a avanzar en el interior para mostrarles cuál es la situación de esta casita. Esta parte era una, una de las paredes que ha terminado colapsando por completo. Aproximadamente a la una de la mañana es que ha sucedido este colapso de la vivienda, nos indican algunos de los pobladores. Vamos a ingresar también por parte del comedor de este sector para que la mujer pueda pernoctar durante los días que queden, mientras se restablece aquí su propiedad. Nos encontramos aquí con la señora damnificada en este caso. Su nombre completo, por favor. Medarda Ibañiz. Señora Medarda, cuéntenos, ¿en qué circunstancias o qué estaba realizando usted cuando sucedió el derrumbe de su vivienda? O sea, mi hijo ha estado para que haga arriba el muro de cemento. Entonces ellos han estado cavando para que hagan el muro de cemento, para que haga seguridad para la casa. Y entonces resulta noche la tremenda trompestad de agua toditita la noche y se va derrumbando el tanque del agua. La parte de adelante y la parte trasera también ha terminado derrumbándose las paredes. Claro, sí, está todo para derrumbarse ya, todo está para derrumbarse. ¿Qué es lo que usted hizo? ¿Pudo salir gracias a Dios? Gracias a Dios lo que agradezco, que a Dios que siquiera nos dio vida y salimos todos. No nos pasó nada. ¿Cuántas personas viven en esta vivienda? Bueno, solamente vivemos como tres personas nomás. Sí, más o menos han sido vecinos que hemos estado acá. ¿Todas las cositas que tenía el interior han terminado dañándose? No, pues, toda cuestión de comida, todo se ha mojado, ropa, todo, y titito, todo eso, nada. Se ha quedado bien. Antes ahí la vecina, gracias a Dios, nos ha dado para estarnos ahí, nos ha dado ropa, todo. Si no, como habíamos amacido, nos ha sido muertos engarrotados de frío. Sí. ¿A la zona ha llegado de repente ya defensa civil? ¿Han reportado lo que ha sucedido con su entienda? No, nadie. Nadie llega todavía. Sin embargo, el pedido es de apoyo también a las autoridades y a la población jaena poder solidarizar. Claro, eso es lo que yo le explico también porque estamos a la vez en el aire. Sí, sí, eso es lo que quería. Ahora, ahora, ahora usted, usted está, entendemos, pernoctando en el comedor de que hay aquí en... Sí, ahí estamos, ahí nos han contado todas las vecinas y nos han dado ahí el espacio para estarnos hasta que podamos arreglar nuestra casita. Sí. Ya vemos bastante conmovida, señora, no es fácil, entendemos, también perder nuestras cositas que con tanto esfuerzo uno las consigue de un momento a otro. Sí, la verdad, sí, claro, todo se ha perdido nuestra comida, todo se ha mojado, nuestra cama, ropa, todo, no tenemos nada. Como gracias a Dios, la vecina, nos ha apoyado ahí, nos ha dado ropa, cama para dormir, no, ni vamos a dormir, desde la una de la mañana, pues. ¿A qué se dedica usted, señora? Yo, solamente mi chacra, nada más, sí. ¿Y hace cuánto tiempo viví en esta casita? Varios años, sí, varios años. ¿Ves vecina de acá del sector? Claro, sí, de acá, sí. Haga un llamado, entonces, también a las autoridades y a la población, Jaime. Ya, yo también quisiera pedir a todas las autoridades, quizá, que nos suplicaran con un granito de arena lo que estamos pasando. Esas tristezas, es la que quiero yo, señorita. Muchas gracias, la vamos a dejar. Vamos a conversar por acá con una de las vecinas que... Son las vecinas, son las vecinas también las que dieron el llamado de auxilio, de apoyo para esta familia. Señora, ¿cómo ustedes se percatan de lo que estaba sucediendo en horas de la madrugada aquí con la vivienda de su vecino? Bueno, yo era descansando en mi cama, ¿no?, cuando escuché que hablaban los vecinos y yo me levanté, dije, ¿qué estará pasando? Me levanté por mi ventana a mirar, cuando vi que el vecino escarbaba, ¿no?, y vine a mirar y vi que ya, este... Les digo, vecinos, ¿qué pasó? Y, bueno, dice, se cayó la caja de agua, se ha reventado el tubo y... Bueno, me aproximo a mirar en el lugar donde está, ¿no?, y vi que realmente la caja de agua y el agua era tremenda, que no se podía controlar con nada, ¿no? Y yo les digo, no, habrá una manguera, algo, le digo. Entonces su hijo dice, ¿verdad? Yo tengo tubos. Se fue inmediatamente a traer los tubos y lo han conectado el agua para... Prácticamente al solar, pues, la tremenda agua que está hasta ahorita, ¿no? Bueno, pues... Esta tubería es de la EPS Marañón. Exactamente, es de Mapa. Y ustedes han reportado también que se ha roto la tubería aquí para que EPS... Claro, ya han ido a informar arriba a la empresa que se ha roto la tubería, pero les han dicho que no hay los técnicos que van a esperar que lleguen, que en la tarde lleguen. Más que todo la preocupación es que yo como vecina, este, me preocupa bastante su situación de ellos porque totalmente se ha mojado todo, su cama, su ropa, ellos estaban empapaditos, estaban y bueno, pues, yo creo que esto más que todo le hago una invocación al alcalde, ¿no? Que al menos se acuerde que somos moradores de esta provincia y que por lo menos se acuerde siquiera de... ojalá pudiera, ¿no? Yo sé que sí puede hacerlo, que les haga el muro porque, ¿cómo les puedo decir? Son personas, este, de bajos recursos económicos y la casita que ha sido es de adobe, entonces, en estas lluvias, pues, no tiene resistencia. Prácticamente se ha deteriorado el adobe y ahora, pues, están así, ¿no?, en esta situación. ¿Y hay otras viviendas en el sector que estén en el mismo riesgo de poder... Sí, también hay, están en el mismo riesgo. Para acá, estamos en la situación también de la señora Itamar, que también pienso que le invitamos a la señorita que está tomándome la información, que pasemos a la casa de la señora Itamar, que también está prácticamente en el bordo, está derribado todo. El techo propio, este, vinieron a hacerle, a querer construir su vivienda, pero el problema es que ella no tiene para que haga su muro. Acá se necesita un muro, entonces. Muro de contención necesita para las familias que todavía, este, están en estas situaciones, ¿no? Como le digo, señorita periodista, pasemos a la, a la vivienda de la señora Itamar, que también está en el mismo peligro, en el mismo riesgo. De, de poder, de poder derrumbarse en cualquier... ¡Claro! Ya, ella no tiene pared, no tiene nada, solamente está pegada al bordo, nada más. Correcto. Señora, su llamada, entonces, de apoyo también a, a la población jaena para que pueda socorrer, de repente, a esta familia que, entendemos, ustedes, de forma solidaria los han trasladado hasta el comedor de este sector para que se puedan quedar los días mientras logran reconstruir su vivienda. Bueno, señorita, buenos días. Gracias por venir, este, a nuestro sector. Y, entonces, yo, un llamado pido al alcalde, de corazón, que se persone aquí con ayuda para esta familia. Ellos no tienen, no tienen ropa, no tienen cama, no tienen colchón. Que, por favor, a Defensa Civil, también lo haga un llamado, que se apersonen. De suma urgencia, señorita. Eso es lo que puedo decir, mis pocas palabras, no me imagino más, señorita. Bien, correcto. Muchísimas gracias, entonces. Así es, amigos y amigas de Radio Marañón. Bueno, el llamado está hecho también a la EPS, porque vamos a mostrarles cómo está cayendo el agua desde la una en la mañana que se ha registrado la rotura de la caja de agua. Sin embargo, les han indicado que los técnicos de la EPS llegarán todavía en horas de la tarde. Entonces, el llamado a la EPS Marañón, porque aquí también este líquido elemento se está desperdiciando en grandes cantidades. Bueno, la información, amigos, que les tenemos desde el sector La Colina, y vamos a culminar nuestra transmisión mostrándoles cómo ha quedado esta vivienda en la parte interior. Una difícil situación que no solamente atraviesa esta familia, ya la pared está a punto de colapsar.